Vamos a ver, ya que todos nos lo preguntáis siempre, ¿cómo se mira la comida en el buche? Pues el buche puede estar lleno o vacío, es un globo que tenemos desde que acaba el cuello hasta para localizarlo, acaba lo que podemos palpar de la quilla. La quilla es este hueso que tenemos aquí, que nos indica el estado de delgadez del animal, entonces aquí se mete para adentro, pues desde aquí hasta aquí tenemos el buche. Entonces para ver si tenemos comida en el buche no hacemos así, así no podemos saberlo, tenemos que generosamente pellizcar como el que busca en un... ¿Y tenemos o no tenemos? ¿Veis? Mira, en este hasta se ve, ¿veis ahí que se mueve? Ahí hay grano, pero no hace falta mirarlo. Mira, ¿ves? Tiene ahí algo... Ah, sí, la medicina, fíjate tú. O sea, aquí se podría hasta ver, pero nada, simplemente tenemos que tocar así, tocar pero bien, pellizcando bien. Entonces, si tiene mucho líquido, va a estar más hinchado y vamos a notar el líquido dentro. Si ha comido poquito, buscaremos la parte baja del buche siempre, que es donde más fácil vamos a encontrar los granitos, que es como buscar lentejas, arroz en un saquito y lo palpas perfectamente y puedes hasta coger los granitos, ¿vale? Entonces, así podremos saber si alguien ha comido o no, o solo ha tirado toda la comida por el suelo y no ha comido. ¿De acuerdo? Bueno, Jeremías, ¿ya es suficiente por hoy? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!